Casi todos sabemos quién es, pero pocos sabemos amar Y es que amar y querer no es igual, amar es sufrir, querer es gozar El que ama pretende servir, el que da Y el que quiere pretende vivir, y nunca sufrir, y nunca sufrir El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar, el amor El amor no conoce la vida Es que todos sabemos quién, pero pocos sabemos amar El amor es el cielo y la luz El amor es total plenitud Es el mar que no tiene final, es la gloria y la paz Es la gloria y la paz El querer es la carne y la flor Es buscar el oscuro rincón Es morter, arallar y besar Es deseo fugaz, es deseo fugaz El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Y esto, ya se trabó Obvio coming Kel Dowager Y cerrar El querer Y la paz El querer Y esto, ya si no 滿 Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar Bienvenidos todos, saludos para Cristina Ortega que está aquí viéndonos David Eduardo, Esmeralda Ya lo pasado, pasado, no me interesa el ayer Ya lo sufrí y lloré, todo quedó en el ayer Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé Tengo en la vida por quien vivir Amo y me ama, ya nunca más estaré Solo y triste otra vez, el ayer Ya olvidé, ya olvidé Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado Mil gracias por tanto y tanto amor Vivo enamorado, hoy me he enamorado Qué feliz estoy Ya todo he olvidado, ya todo el pasado Ya le dije adiós Ya olvidé, ya olvidé Ya olvidé, ya olvidé Ya olvidé, ya olvidé Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado Mil gracias por tanto y tanto amor Mil gracias por tanto y tanto amor Mil gracias por tanto amor Ya olvidé, ya olvidé Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé Qué triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina emigró Presagiando el final Qué triste fue decirnos Luce todo sin ti Los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelve a verte después No sé qué de mi vida será Si me lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión y piedad La historia de este amor Se escribió Para la eternidad Qué triste Todos dicen que soy Hoy que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Hoy quiero saborear mi amor dolor, oído, compasión y piedad, la historia de este amor se escribió, para la eternidad. Qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti, no saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. Gracias por ver el video.